Descubre el valor que hay en ti. Y hoy lo vamos a descubrir a través de una piedra hermosísima. Es la piedra del ópalo. El ópalo brinda un juego de colores indicente. Y su singularidad nos enseña sobre la importancia de reconocer y valorar nuestras propias cualidades. El ópalo es una piedra preciosa, conocida por su capacidad de mostrar una amplia gama de colores. Algunos ópalo pueden ser tratados para mejorar su estabilidad y su durabilidad. Sin embargo, estos tratamientos ninguno alteran su composición química ni afectan su valor intrínseco como piedra preciosa. Los ópalo deben manejarse con cuidado debido a su delicadeza y sensibilidad a los cambios de temperatura y a la humedad. El valor del ópalo radica en su belleza única y la capacidad de mostrar esa diversidad de colores brillantes, colores diferentes. De manera similar, cada persona, incluyéndote a ti y a mí, tenemos un valor intrínseco que va más allá de la experiencia y de la apariencia externa. Nuestro valor está en nuestras cualidades internas. Creatividad, sensibilidad, resiliencia y amor. Estas cualidades nos hacen únicos y nos hacen valiosísimos delante del Señor. Al reflexionar sobre el ópalo y su naturaleza fascinante, recordamos la importancia de valorar nuestras propias cualidades y valorar también a los demás. Más allá de las imperfecciones, más allá de las expectativas, más allá de las bellezas, más allá de los detalles. Esta reflexión nos impida a reconocer y apreciar nuestro propio potencial y a valorar y respetar la singularidad de los demás, promoviendo siempre una cultura de autoaceptación, una cultura de aprecio, una cultura de respeto mutuo. Descubre el valor que hay en ti a través de esta maravillosa piedra, el ópalo. Bendiciones.